Atención familias de Puerto Valderero, en el ciclo espectáculo presenta dos funciones de más a las 6.30, inclusión los carna 8 y 30 de la noche. Dos nuevos espectáculos del ciclo, estamos junto al Colegio Succarral, me arrojé, me arrojé, dos funciones, 6.30 y 8 y 30 de la noche. Estamos junto al Colegio Succarral, presentando un espectáculo de caridad, único espectáculo, con los motociclistas unidas en el Nuevo de la Muerte, el turnillón especial, me arrojé el escudo, los más alegres y divertidos payasos y nos tomamos en la traducción de temporada, cuando la vida histórica de la ciudad de la traducción de Hollywood. King Kong! King Kong!